Durante esta semana en Canal 14 conocimos que las autoridades están atadas de manos con respecto al tema de la violencia doméstica, la falta de espacio y esparcimiento para las víctimas, así como no tener sitios de rehabilitación para los agresores hace que el trato a este mal social sea difícil de atender. La situación se agrava más en el mes de diciembre, fecha en la que está comprobado que la violencia en los hogares se duplica con relación a otros meses del año. La frustración por no contar con suficiente dinero para la época o simplemente el tener más tiempo juntos dentro del hogar son detonantes de la violencia. Bueno, nosotros pensamos que es debido a las frustraciones que se crean por las expectativas del mes de diciembre. Todas las personas están deseando pasear, compartir los regalos, comer y la realidad económica es otra, no hay tanto dinero, hay que estar en la casa, no se puede pasear tanto y ese estrés detona la violencia doméstica. Obviamente no es una justificación porque nada justifica la violencia, pero son factores que hacen que esto se incremente. Al igual como lo estábamos comentando, el que la gente pase más en casa, tenga que tener más convivencia, los roces, todo esto empieza a crear en el ciclo de la violencia la acumulación de tensión y eso hace que se den más casos de violencia doméstica. Y lo que es una época donde se debe compartir con los más pequeños de la casa, termina convirtiéndose en una de las fechas donde más se agreden a los menores. Es lamentable porque yo digo, uno como niño tiene esa felicidad, como esa magia de la época, sin embargo no es como lo esperan tampoco, hay muchísima violencia y todas las ilusiones que ellos tienen, pues se les ve frustradas por estos casos de violencia, por la agresión, por las malas palabras y también que no hay plata para darle lo que ellos están deseando. Entonces, es una población más vulnerable todavía, que evidentemente se ve muy afectada en estas épocas. Ante estos alarmantes datos, las familias deben recapacitar sobre la forma en que conviven este mes de diciembre y sobre todo educar a sus hijos para que aprendan que la fecha no se trata solo de regalos o viajes. Es importante vivir acorde a la realidad, verdad, no crear expectativas que pueden ser irreales para la situación familiar, verdad, entonces adecuarse a lo que tenemos y tratar de aprovechar lo que tenemos con alegría, verdad, si solo hay, qué sé yo, para compartir algunas cosas, no esperar ni frustrarnos porque no tenemos la millonada que queremos, verdad. Sin embargo, David, el tema de la violencia, el trasfondo no es solo esto, verdad, es la conducta aprendida y es una forma de vida que no se puede, se incrementa en diciembre, pero es una cuestión del diario vivir. Para erradicar la violencia del todo se necesita educación. Y un detalle muy importante es que usted en su hogar aprenda a vivir con lo que se tiene, sin entrar en comparaciones con los demás o frustrarse porque su vecino gastó más dinero o hizo algún viaje que usted no pudo realizar. Exacto, nosotros los ticos siempre andamos como copiando, verdad, de otros lugares y siempre queremos estar en esa comparación, pero en realidad tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos. En la Biblia hay un pasaje que dice, Dios, no me des muchísimo porque te puedo negar, verdad, no me des muy poco porque me puede enojar contigo, verdad, dame lo que necesito. Entonces es muchas veces entender que mientras tengamos alimentación, un techo y algo para vestir o para abrigarnos, verdad, nos demos por satisfechos, también dice la Biblia. Entonces es importante entender y aprender a ser felices con lo que se tiene. Obviamente el ser humano anhela siempre comodidad y un montón de cosas, además que el materialismo nos consume, verdad, y vemos que todo el mundo tiene, no sé, y pues eso lo deseamos como seres humanos. Pero es importante tomar la decisión, porque no hay otra forma, tomar la decisión de vivir alegres y contentos con lo que se tiene, verdad. Si usted gusta buscar ayuda por algún episodio de violencia, puede acercarse a la casa de la mujer a un costado del Estadio Municipal de Pérez Celedón o bien llamar al teléfono 2770-1856.